Música Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos Y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella contestó Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó No sabéis lo que pedís ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron Podemos Él les dijo Mi cáliz lo beberéis Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez al oír aquello se indignaron contra los dos hermanos Y llamándolos Jesús les dijo Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan Y que los grandes los oprimen No será así entre vosotros El que quiera ser grande entre vosotros Que sea vuestro servidor Y el que quiera ser primero entre vosotros Que sea vuestro esclavo Igual que el hijo del hombre No ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar su vida en rescate por muchos Palabra de Dios Y a dar su vida en rescate por muchos ¡Suscríbete al canal!